Música Hacer posible más, significa que puedas pasar de donde estás, a donde te gustaría estar. Por eso, en ABN AMRO te ofrecemos un préstamo hipotecario con una tasa de solo 5% en unidades indexadas y pagando la primera cuota recién a los 90 días. Para que hagas posible tu casa ideal. ABN AMRO. Haciendo posible más.